De la perro, ¿dónde hay bodea por acá? De la rezaga es psicológico, ¿estás? Vamos a chuparlo Ahora que te encuentras tan lejos de mí Tengo el gusto que te quiero, mi amor Me siento tan cansado de pensar en ti Y te cuento de dónde estarás Me he quedado solo, sin tus besos Estos sonidos, te amo, nada Vida, tú eres todo lo que tengo Me he quedado solo, estoy llorando Te digo al cielo que regreses A mí Música Quisiera que volvieras muy pronto, mi amor Y que olvidaras todo el pasado también Te juro que yo tanto he cambiado por ti Que arrepentido estoy de la muerte Me he quedado solo, sin tus besos Estoy solo, triste y abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo Me he quedado solo, estoy llorando Te he pedido al cielo que regreses Te he pedido al cielo que regreses Y a mí Música Mamá, ya salta Yarín Dios, ayúdame por fin a decidir Devuélveme las ganas de vivir Que ella robó de mí Dios, enségueme a olvidar aquel amor Recoge mis pedazos por favor No me dejes así Dios, no entiendo como pudo suceder Mi lluvia de pasión Mi lluvia de pasión quiso caer En medio de la arena del desierto Dios, me queda mucha vida que vivir Perdona si me canso de insistir Pero este amor se tiene que olvidar Dios, por favor yo te lo ruego Echa este amor pronto al fuego Saca el dolor de mi pecho Que no puedo más Este amor es un peligro Es empezar mi castigo Échame Dios, una mano que quiero olvidar Entonces, 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 entonces Si tú me quieres, dame una sonrisa Si no me quieres, no me hagas caso Pero si ahora tú me necesitas Yo tengo que saber Y tú, mi bien Una señal Me vas a amar Y dame una señal chiquita Oh, mi vida Que sepa que te gusto Oh, sí Y dame una señal chiquita Oh, mi vida Que sepa que me amas A mí Si no te gusto No me digas nada Que tu silencio Lo diga todo Pero si te gusto Dame una mirada Que sea la señal Que bastará Para saber Que me amarás Y dame una señal chiquita Oh, mi vida Que sepa que me quieres Oh, sí Y dame una señal chiquita Oh, mi vida Que sepa que me amas A mí Oye ¿Qué es? Eso Si no te gusto No me digas nada Que tu silencio Lo diga todo Pero si te gusto Dame una mirada Que sea la señal Que bastará Para saber Que me amarás Teracore ¿Cómo puedo pagar Que me quieran a mí Por todas mis canciones Ya me puse Ya me puse a pensar Y no alcanzo a cubrir Tan lindas intenciones He ganado dinero Para comprar un mundo Más bonito que el nuestro Pero todo lo abierto Porque quiero morirme Porque quiero morirme Como creer en mi pueblo Yo no quiero saber Que se siente tener Millones y millones Si tuviera con qué Contraría para mí Otros dos corazones Para hacerlos vibrar Y llenar otra vez Sus almas de ilusiones Y poderles pagar Que me quieran a mí Por todas mis canciones De la rezaga Es psicológico Entonces Vamos a chuparlo A mi querida Argentina Gracias A mi amigo Bolivia Gracias A mi amado Paraguay Gracias 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 por tanto amor Y por tanto cariño A nuestra música Saben Que he ganado Más aplausos Que dinero El dinero No sé Ni por dónde Lo pide Pero esos aplausos Eso los llevó Aquí adentro Y esos ya No me los quita nadie Esos se van Conmigo Conmigo Derechito Hasta la muerte Y yo no quiero saber Que se siente tener Millones y millones Si tuviera con qué Compraría para mí Otros dos corazones Para hacerlos Llorar y llenar otra vez Tus almas de ilusiones Y poderles pagar Que me quieran a mí Por todas mis canciones Y poderles pagar Que me quieran a mí Por todas mis canciones Te va a doler Y vas a llorar Cuando estés muy lejos Y extrañes mis besos Y no hay es que hacer Te va a doler Y sufrirás Y sufrirás Cuando alguien me nombre Y recuerdes Tiempos del amor Aquel Te va a doler Cuando por las noches Te mueras de frío Por no estar conmigo Y te va a doler Y pedirás al cielo Con todas tus fuerzas Que vuelva contigo Te va a doler Te será difícil Pero muy difícil Olvidarlo todo Cuando éramos felices Porque tuviste que irte Pero estoy seguro Eso no lo dudo Que tú también me quisiste ¡Venga! Te va a doler Y sufrirás Cuando alguien me nombre Y recuerdes Tiempos del amor Aquel Te va a doler Cuando por las noches Te mueras de frío Por no estar conmigo Y te va a doler Y pedirás al cielo Con todas tus fuerzas Que vuelva contigo Te va a doler Te será difícil Pero muy difícil Olvidarlo todo Cuando éramos felices Porque tuviste que irte Pero estoy seguro Eso no lo dudo Que tú también Que tú también Que tú también Que tú también Me quisiste Oye tú mi nena Deja de llorar Deja de llorar Deja tu tristeza Vamos a bailar Esa pena tuya ¿Quién aguantas más? Si bailas conmigo La vas a olvidar Recuerda que soy yo Un loco Especialista en amores Todo puro con canciones Y un gran corazón Quedar Mírame como me muevo Mírame como me muevo yo Así quiero que te muevas tú Este amor que lágrimas causó Puedo asegurar que ya murió Mírame como me muevo yo Así quiero que te muevas tú Y ahora que yo soy tu nuevo amor Ya no habrá fallado mi dolor ¡Venga! ¡Mamá! ¿Ya estás ñoqui? Ya lo ves mi nena Qué facilidad Ahora soy tu dueño Y te voy a amar Con cariñas tiernas Después de bailar Voy a hacer que grites De felicidad Recuerda que soy yo Un loco Especialista en amores Todo puro con canciones Y un gran corazón Quedar Mírame como me muevo yo Así quiero que te muevas tú Que sea porque lágrimas causó Puedo asegurar que ya murió Mírame como me muevo yo Así quiero que te muevas tú Y ahora que yo soy tu nuevo amor Ya no habrá fallado mi dolor Ya lo ves mi nena 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 Ya lo ves mi nena